ok amigos aquí estamos con estas terneras son son 14 estas tres son las más pequeñas miren esa prieta ahí va luego estamos con esta a raíz de la compadre esta jersey estoy enfocando las pequeñas primero de las 14 pero miren qué chula de ternera está esta jersey esta broncita y aquella tiene una pizca de holting la prieta miren ok esas son las tres más pequeñas son 14 amigos al 76 21 89 63 de mi número ahorita yo lo voy a publicar vaya miren ve acá vamos una vea 2 3 4 miren 1 por 1 ok solo ternera encastada para leche este es para leche miren ok bueno otra buen tamaño vamos a repetir de vuelta y vamos a repetir todo yo 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 Todas bien sanitas No hay ni una choca, ni quebrada Ni con hernia Todas bien sanitas 76218963 Ese es mi número Cualquier contacto estamos